¡Gracias! ¡Vamos, Nerón! ¡Que nos espera la cena! ¡Y hoy quieren chuletas! ¡Calla! ¡Noche! ¡Hay fiesta por ahí! ¡Cierto, Nerón! ¡Ira! ¡Aquí se baila, niña! ¡Aquí se baila, niña! ¡Aquí se baila, niña! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Nerón! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! No tengan miedo, no muerde. Buenas noches, caballero. Buenas noches. Por favor, perdónenme. Siento haber interrumpido la fiesta que estaban celebrando. Señor, ¿qué va usted interrumpir? Aquí cantamos y bailamos sin motivo de nada, porque sí, va a mover la sangre y alegrar la vida. Justo, así es. Lo mismito que canta en la salona real y sin que nadie se lo manque. Es usted forastero, ¿verdad? Sí, hace poco tiempo que vivo aquí, en la Casa Grande, a la otra orilla de la Blanca. Pero, hombre, si semo vecino. ¿Y usted que toma una copa con nosotros? Vamos, no creo que la vaya a despreciar. Con mucho gusto, pero sentiría molestar. Ni habla de eso. Reyes, trae una silla para el señor. Ahora mismito. Vino sin nombre, de los gitanos. No es herenia Montillao, pero con un poco de buena voluntad. Excelente. Tú toma, para que te sientas un ratillo. Muchas gracias. Es usted muy bonita y baila muy bien. ¿Te gustó mi baile, Marqués? Maravilloso. Arte de verdad. Es el arma de los gitanos que es candelita pura. Eres sonada una guitarra. Un cambio de parma o una miradita al tiempo de un piropo. Y el incendio de Roma es una candela.